Ha llegado el momento de hacer uno de los videos más esperados de este canal, más ansiados por nosotros No sé si ansiados en realidad, pero desde el día cero, desde este viaje, es una de las grandes incógnitas Que es cómo cruzar el tapón de Arién, que para el que no sepa qué es lo que es, en este video quedate porque te vamos a explicar todos los detalles Si recién te estás sumando a este canal, te vamos a hacer un breve repaso para que conozcas quiénes son estas dos personas que están de este lado Nosotros somos Santi y Caro, en el 2019 vivíamos una vida tradicional en Córdoba y ahí decidimos un día renunciar a nuestros trabajos en una multinacional Vender todas nuestras cosas y decidir cumplir nuestro sueño que era darle la vuelta al mundo Allá por enero del 2020 arrancó este proyecto, que a los pocos meses se vio frenado por la pandemia Estuvimos nueve meses en Bariloche y después de eso seguimos viaje El primer gran hito de nuestro proyecto era llegar a Ushuaia, al fin del continente americano Y de ahí emprender ruta hacia el norte para lograr unir Ushuaia con Alaska, el gran primer objetivo de este proyecto Sin embargo, en el 2019, cuando empezamos a buscar información sobre esta ruta que queríamos hacer por América Nos enteramos de algo que no teníamos ni idea, que era que entre Colombia y Panamá no hay ruta Hace muchos años atrás surge el proyecto de hacer toda una ruta panamericana que conectara América de sur a norte Y si bien tenemos rutas que comienzan en Ushuaia, Argentina, van atravesando toda la parte de Argentina Otra ruta que nace en Puerto Montt, en Chile, y luego se juntan para llegar al punto final en Alaska Lamentablemente hay una partecita que no tiene ruta Hay un tramo de unos 300 kilómetros menos, muy poquito en todo lo que es la dimensión de la Panamericana Que une Colombia con Panamá, que no se hizo la ruta, hoy no hay caminos en esa zona Es una zona muy complicada, por la guerrilla, por el narcotráfico Es una zona que no se puede cruzar de ninguna manera, ni siquiera caminando a pie Salvo alguna persona que cruce de manera ilegal, lo cual agrava más la situación Entonces la única manera de cruzar ese famoso tapón de Darien Es embarcando, embarcando el motorjón por un lado y embarcando nosotros por otro lado Desde Colombia hasta Panamá Una vez que desembarquemos en Panamá, ahí sí, otra vez retomamos la ruta Panamericana Y hay ruta hasta llegar a Alaska, pero este pedazo es imposible hacerlo en vehículo Años atrás existía un ferry en el cual uno podía subir el vehículo y viajar en el mismo vehículo Pero bueno, lamentablemente por cuestiones políticas y económicas vaya uno a saber qué Todos los que queremos cumplir este gran hito de hacer Ushuaia-Alaska O cruzar simplemente de América del Sur a América Central o viceversa Nos vemos obligados a enfrentarnos a esta situación Y la realidad es que es un proceso no solo que es bien complicado Porque requiere de una importación del vehículo, sino que además es sumamente costoso Hay diferentes opciones dependiendo el vehículo que uno tenga Lo más común es buscar un contenedor y compartirlo Hay diferentes tipos de contenedores, vamos a poner acá una fotito con detalle Hay contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies, que ese es el largo Y hay dos tipos diferentes de altura El contenedor estándar y un contenedor un poquito más alto que se llama contenedor HiQ Entonces en función de cada vehículo uno va eligiendo la mejor opción Hay además otro contenedor que es un contenedor abierto Que es como una plataforma, que ese sí no tiene límite de altura En nuestro caso el problema es la altura del Moto Home Que no entra en ninguno de estos contenedores cerrados Nos quedaban dos opciones Uno de estos contenedores abiertos Y si no, otro tipo de barco que se llaman Roró En donde uno entrega el vehículo en el puerto Entrega el vehículo con la llave El personal de esta operación se encarga de subirte tu vehículo al barco El barco va desde Cartagena hasta Panamá, en nuestro caso Te lo bajan en Panamá, te lo dejan estacionado ahí Y vos vas y lo retiras ahí Como decía Santi, nosotros analizamos estas dos opciones Pero ¿qué pasa? Nos dijeron que el contenedor abierto no sale con frecuencia Que era muy costoso Así que en la primera instancia descartamos esa opción Y nos quedó únicamente la del Roró Que significa Roll On, Roll Off Por esto que explicaba Santi Del movimiento del vehículo Lo malo que tiene esta opción Es que es más costoso Porque no tenés la opción de compartir ese medio de transporte Como es en el caso del contenedor Para hacerlo con otras personas Y la segunda es la cantidad de rumores De lo que se dice De que el hecho de que al entregar la llave del vehículo Muchas personas ingresan a tu casa Y tenés la posibilidad de que te roben Eso ocurre principalmente con los motorhome carrozados En donde con la misma llave que le dan marcha al vehículo Al ingresar a la cabina está todo conectado con el vehículo Entonces te pueden revisar absolutamente todo Como les contamos al principio La jacuneta ya estaba preparada para esta operación Entonces tiene una puerta con cerradura La cual separa la cabina de conducción Del resto de los motorhome Entonces al entregar la llave Uno tiene la tranquilidad O esperemos De que nadie puede ingresar al motorhome Y únicamente pueden subir a la cabina del vehículo A diferencia del contenedor Que uno pone los vehículos Y se cierra Y ese contenedor no se abre Hasta que llega a destino He explicado todo este panorama Para que entiendan cómo es este mundo Que para nosotros sigue siendo totalmente nuevo Y eso que hemos estado ahí con muchas averiguaciones No deja de ser algo ajeno A lo que uno está acostumbrado todos los días Otra cuestión a tener en cuenta Es que estas fechas de los barcos No salen constantemente Entonces nosotros ni bien ingresamos a Colombia Lo primero que hicimos fue Tomar las medidas de la camioneta Porque eso es fundamental Para que te puedan cotizar En nuestro caso el RORRO Que el precio es por metro cúbico Entonces lo primero que hicimos Fue tener eso en claro Para poder después de ahí Iniciar con el resto del proceso Esta operación implica Una exportación temporal del vehículo Desde Colombia Y una importación en Panamá La verdad es que Hemos escuchado de gente Que lo ha hecho por cuenta propia Pero nosotros Como es algo tan complicado Y es nuestra casa Nuestro vehículo Preferimos contratar un agente Que se encargue de hacer absolutamente Todo para desligarnos Y quedarnos tranquilos Hay varias alternativas Hay varias empresas Particularmente en el caso del RORRO El barco salía una vez por mes O algunos meses Dos por mes De hecho creo que no lo contamos En el video que nos estábamos yendo a Venezuela Nosotros ya teníamos todo previsto Para cruzar a mediados de junio A Panamá Y bueno Esa fecha se cayó Se suspendió directamente La fecha que teníamos prevista Para junio Entonces recién nos íbamos A un cruce de julio Y que no nos iba a dar Inclusive La estadía Legal En Colombia Bueno en el medio Nosotros nos fuimos a Venezuela Recorrimos Se nos renovó La estadía Acá en Colombia Y volvimos ya al país Teniendo prevista Una fecha Que íbamos a cruzar El 8 de julio Organizamos todo Llegamos a Cartagena Con tiempo Porque ahora vienen otros detalles Que les vamos a contar Resultó ser que Nos cambiaron La fecha Se extendió Para Una semana después Dijimos Ok Vamos a conocer San Andrés Esperemos que esto no se adelante Bueno Estando en San Andrés Nos avisan El barco se adelantó Casi que era como Ya mañana Tienen que ingresar La camioneta al puerto Así que bueno Acá estamos A las corridas Y eso Es mucho Estrés Para toda la logística Porque ahora vienen Un montón de detalles Más A contarles Nuestra recomendación Es venir a Cartagena Con tiempo Y quedarse acá Llegar con tiempo De permanencia en Colombia Y tener holgura Con la fecha Porque además Si su vehículo Entra en un contenedor Que lo van a compartir Tienen que coordinar Con el resto de la gente Y los viajeros Para poder Cruzar el vehículo Así que El cruce de Colombia Con Amá Es todo un tema Pero bueno Ya estamos listos Acá en Cartagena Tenemos fecha Mañana Para ingresar El motorhome Al puerto Pero todavía No va a subir Al barco Se ingresa al puerto Se deja ahí Unos días Porque después Hay que hacer Un control de narcóticos Pero todo eso Ya se lo vamos a ir Contando a medida Que pasen Y también Los gastos Asociados A cada uno De los movimientos Que les adelantamos Que son muchísimos Pero a lo largo De todo este video Les vamos a ir dando El detalle De todos los gastos Del cruce de Pan Amá También Esta es toda La lista De las cosas Que tenemos que hacer Para que la camioneta Este lista Primero Limpiar Y ordenar Toda la casa Segundo Vaciar Los tanques Tercero Vaciar La garrafa de gas Cuarto Limpiar Toda la parte De adentro De la cabina Quinto Vaciarla No dejar Nada Absolutamente A mano En la cabina Seis Limpiar La camioneta Por fuera Porque tiene que estar Limpia Siete Dejar El tanque De combustible Con un 25% Armar Nuestras mochilas Porque nos vamos a quedar Sin casa Por varios días Buscar Donde quedarnos Donde nos vamos a hospedar Y una vez que después Este todo listo Buscar Como volar A Panamá El orden de los factores No altera el producto Vamos a ir haciendo Lo que se pueda No, lo que queremos hacer Es vaciar La garrafa Ahora Y dejarla abierta Toda la noche Para que se vacíe Completamente Que para eso Como saben Hay que bajar las bicis Así que ya vamos a aprovechar A sacar acá Y limpiar Toda la baulera de atrás Y dejar esto El orden de los factores No altera el producto Así que Como les contábamos Tuvimos que adelantar el vuelo Así que llegamos Medio tarde Y bueno No hay tiempo que perder El plan ahora Es vaciar la garrafa Que como Para los que ya saben O para los que no La garrafa Está ahí atrás Entonces hay que vaciar Todo esto Para que la dejemos abierta Y de paso Aprovechar A limpiar Para los que no vieron Los episodios anteriores Les contamos Estamos en un estacionamiento Que es donde había quedado La jacuneta Cuando nos fuimos Importante estar en un lugar Obviamente abierto Adiós Al gas de Neiva Es verdad Nos duró tres meses Es verdad Más No, está bien Tres meses Así que cargamos la garrafa Y le debe quedar O sea, un cuarto Mientras Santi aprovecha Para limpiar Y acomodar afuera Yo limpio y ordeno Por acá Vamos a dejar La jacuneta Impecable Buen día jacuneros Son las 7 menos 20 Ya estamos arriba Manos a la obra Anoche trabajamos Como hasta la una y media Más o menos Así que esta cara de sueño Va a durar todo el día Claro, sigue adentro Va a terminar de limpiar El montajón por dentro Y yo me voy a poner Con la cabina A vaciarla Y alistarla Para dejarla apta Para que puedan ingresar Un pasito más Cabina terminada Miren como quedó Hacia rato Que no había tan limpia La jacuneta Hemos vaciado Completamente Las guanteras Y hemos puesto acá En este bolsito Todo lo que anda dando vuelta Acá en la cabina Porque hemos vaciado Absolutamente todo Únicamente hemos dejado Ahí abajo Que no sabemos Si va o no Hemos dejado El matafuego Las balizas Y el gato Y bueno Preguntaremos si eso Hace falta que quede ahí Y si no también Lo pasamos por atrás Y por otro lado Hemos dejado lista La llave de la jacuneta Sacamos el resto de la llave Así que esto es lo que vamos a entregar Entonces ellos únicamente Van a tener acceso Acá a la cabina De la camioneta Estamos cada vez Más cerca Hemos terminado Con todos los pendientes De acá La verdad que Súper Súper Recomendamos Este estacionamiento Alex Muy Muy amable Nos dio un ventilador Te da electricidad Un alargador Tiene como hace Servicio de mantenimiento Y de lavado De los vehículos Te colabora Para lavar los vehículos De hecho los chicos Anoche Les pedimos Si nos pedían una mano Le pagamos Y nos ayudaron A lavar Toda la camioneta Por fuera Además también Hay duchas Hay espacio En la zona En la que está Está cerca Del aeropuerto El otro día Tuvimos que ir A una Ferretería Hay también cerca Así que bueno En iOverlander Está el punto Marcado Vale 20 mil pesos Colombianos La noche Así que Es día en verdad Y tiene todas Las facilidades Así que Buen punto Para hacer logística Antes del cruce A Panamá Y si ustedes Están viendo Que corno hago De pantalón largo Remera manga larga Es porque Para ir al puerto Hay que ir Vestido así Así que Espero que el calor Te trate bien Yo hoy no voy a entrar Puede entrar solo uno Y como claro Había hecho los trámites De entrada A Colombia Con la camioneta Le toca hacer los de salida Así que me salvo De ir al puerto Camioneta limpia Estaba espectacular Ni una cuadra duró Pasá despacito Así que no Así que no salgamos Metió por un lugar Que Dios No lo puedo explicar Por suerte Hay dos chicos Que nos están haciendo Señas para salir Las calles estaban cortadas Habían unos mercados El barrio Por donde nos metimos Pero los chicos Están unos genios Acá ayudándonos Indicándonos Gracias hermano Cuando agarremos la cama Esta noche No les explico Creo que voy a dormir No sé cuántas horas Se siente ese estrés Pensaba cuando estábamos limpiando Es estrés Y cuando uno se está por mudar Todo es un quilombo No sé si no tengo otra palabra Para decirlo más educadamente Que no sea quilombo Todo es ordenado Que querés aprovechar A limpiar Acomodar Dejar todo muy bien Y bueno Y sumado a eso Con todas las diligencias Que hay que hacer ahora Con el tráfico Que no es menor Recién salimos de la notaría Cuento una particularidad Ya nos habían dicho Pero me había olvidado Que acá en Colombia No existen las escribanías Como pasa en Argentina Desconozco el resto de los países Cómo funciona Pero cuando uno tiene En Argentina Cuando uno tiene que certificar Una firma Va a una escribanía Y acá existen notarías Que sería similar A lo que es el registro civil En Argentina Entonces uno va Directamente hace el trámite ahí Y... Ah, ok Teaje Bueno Fuimos a hacer una certificación De firmas Porque en realidad Lo que hicimos Es un poder Donde Para intentar Que Santi pueda ingresar Al puerto No el día de hoy Sino Cuando vayamos a hacer Narcóticos No tenemos la certeza De que nos lo vayan a autorizar Pero bueno Si o si Este papel Teníamos que hacerlo Nos costó 15.500 pesos Para los dos Así que Desconozco Me parece que Es barato Pero no tengo Y a cuánto cuesta Esto en Argentina Así que bueno Un trámite menos Y ya estamos En camino Hacia el puerto El principal puerto De Cartagena Está ahí Como por la zona De Manga Más o menos Por ahí Acá estamos pasando Por una zona Donde hay un montón De contenedores Y demás Pero Este puerto Es para las personas Que vayan En contenedores Como nosotros Vamos en Roró Nos tenemos que ir Casi como a Medellín No, Medellín Nos tenemos que ir Bastante lejos Ahí cerca De lo que es Isla Barú Así que tenemos Un buen Tramo De viaje Qué increíble Qué loco Ya encontrarnos En esta etapa Es como No sé Son de esas cosas Que a uno Le generaron Muchísima intriga Desde el primer momento De hecho Un montón De todas las personas Que nos acompañan O cuando nos conocen Lo primero que nos preguntan Es cómo van a hacer Para cruzar el tapón De Ariel Y siempre decíamos Ya va a llegar En ese momento Ya veremos Cómo hacemos Porque Entre todas las ideas Locas que siempre Se nos pasan Por la cabeza En un momento Hace mucho tiempo atrás Habíamos dicho Hacemos Sudamérica Con la Primer jacuneta Y cuando llegamos A Colombia La vendemos Y nos vamos A América del Norte O por ahí Compramos otro motorhome Y hacemos esa parte Para no tener que gastar El dineral Que sale Este envío Que dura un día Y acá estamos Después de 1.278 días de viaje 83.000 kilómetros Rodados Por 10 países Y llegó de 10 Es re loco Ir a dejar el motorhome Así Y tener que ir a buscarlo A Panamá Me parece muy Muy loco Y después de una maratón De unas 2 horas Más o menos Hemos llegado Al punto de encuentro Donde nos vamos a reunir Con el agente aduanero Y de ahí Nos vamos Hacia el puerto ¿Volviste a trabajar a Arcor? Volví a trabajar Volví a la planta Pero tengo un problema Te dan zapatos de seguridad Pero dice que como No están acostumbrados No dijo Y hoy pero ya van yo No están acostumbrados A que entren mujeres Dice que el talle Va chiquito de 40 Dijo así que no tiene de mi talle Así que me van a quedar Grandes Los zapatos Bueno Chau jacuneta Me acaban de decir Que me tengo que quedar acá Porque no saben Si puedo entrar al puerto La verdad que la comunicación Para el cruce No es fácil Así que Tómenselo con calma Te vas enterando De las cosas Sobre la marcha No sé si voy a volver A ver la jacuneta Acá en Sudamérica Así que Me despido Claro Va a ser El ingreso al puerto Y puede que El domingo Entremos los dos A cenar antinarcóticos Pero no lo sabemos Así que por las dudas Te veo En Panamá Es muy triste Estamos tan acostumbrados A ser todos juntos Y algo tan importante Que es como que Me da más Natalia Dejarte a vos acá Me voy a tomar un cafecito En la estación de cerveza Que O sea ¿Cómo voy a dejar Dejarte a la jacuneta? Pero bueno Vamos a cruzar los dedos Para que puedas entrar El domingo No Es hora De Salir Nos vamos al puerto Chau jacuneta Ay que emoción Estamos yendo con Joaquín también Que va a ir adelante Un viajero Alemán Que también va a enviar Su vehículo Por Roró Así que estamos yendo En caravana Al puerto Ya llegamos al puerto Ahora nos bajamos Ingresamos los titulares En realidad Porque Santi ya no vino Con los pasaportes Para que nos autoricen El ingreso Y recién ahí Ingresamos Con el vehículo Ahí quedan Las camionetas Y estamos Yendo a que nos firmen Los papeles de ingreso Ya está todo ok Ahora vinimos A los vehículos Para que nos controlen El número de chasis Previo al ingreso Al puerto Bueno Ya estamos Ahora sí Camino A Entrar los vehículos Al puerto Hace mucho calor Pero por suerte Está Bien nubladito Ahora vamos a lavar Bueno 3520 Dice la báscula Después de haber pasado Por la báscula Nos hicieron esperar Nos están haciendo Las inspecciones Del vehículo Estaban tomando nota De todo lo que Hubiera algún daño O alguna rotura En el vehículo Para dejar asentado Y bueno Firmando esos papeles Y estamos aguardando A que nos den el ok Para ingresar Y ya dejar Los vehículos Y ahora sí Ya me despedí De la esponeta Llegamos al lugar De estallanamiento Me bajé Y me recibieron La llave Que obviamente La llave Solamente Abre la camioneta Y le puedes dar marcha Y nada más Como a veces El cierre centralizado Se cierra Teniendo la llave adentro Uno deja aviso De eso Y la llave Queda puesta En la cerradura Mi cara fue como De verdad Y este seguro Me dijeron No Quédate tranquila Y que la camioneta Queda en un lugar Donde nadie Puede acceder Que está súper vigilado Así que bueno Esperemos que todo esté bien Ahora estamos esperando Acá para salir Y yo voy al reencuentro Con Sara Siete de la tarde El día se hizo Súper largo Y recién Llegamos de nuevo A Cartagena Estamos en Getsemaní Y hemos llegado Al hotel Donde nos vamos a hospedar acá Todos estos días Hasta que Ya esté todo encaminado Y podamos recién ahí Volar a Panamá Nos vamos a quedar En el hotel Tapeyam Miren lo que es El hotel Qué belleza Por favor Ahora Les vamos a mostrar Nuestra habitación Tenemos una escalerita A la habitación Miren lo que es Por favor Esta cama Qué ganas de tirarme ya En la cama Uy, cuando me agarré en la cama Imagínate, vean Porque es Es literal más grande Que mucho más grande Que el motorhome Solo el baño A ver Tenemos acá El nodoro Mira lo que es Qué belleza Qué belleza está el lugar Lo bueno es que Como ya salimos a hacer Turismo en Cartagena Vamos a tener el hotel Para disfrutar Y estar acá Muchas horas Vamos a aprovechar Para trabajar Y disfrutar Las instalaciones Que está espectacular Quiero mostrar un detalle Que no lo había visto En ningún lado Que hay una cafetera Así que Uno se puede preparar café Acá además Y me pareció Muy bueno Buen día No saben lo bien Que dormimos Están muy cansados La verdad La cama Es espectacular Te extrañé Porque era tan grande Que estabas en la otra punta Enorme la cama Ahora nos vinimos a desayunar Tiene una mesa que es buffet Con frutas Piambres Panificados Y demás Y después uno puede elegir Que comer Si huevos revueltos Huevos fritos Mevé Huevos coche Y un café Y los jugos Están tremendo Debo confesar Que después de esta recorrida Por el hotel Si se demora el barco Y nos tenemos que quedar No, no, no No se hallita No se hallita No se hallita No se hallita Es un placer El hotel está muy bueno Pero no se hallita Que yo me quiero reencontrar Con la camioneta Increíble El hotel Y hoy nos vamos a quedar Todo el día acá Así que estamos buscando Algún rinconcito Para instalarnos Con las compu Acá cerca de la pileta Para trabajar Ustedes se acuerdan Que hace 5 minutos Que ustedes lo deben haber visto En el video atrás Acá pasaron horas En el medio Pero el señor Jetta Dijo algo Y yo dije No lo digas Porque va a ser Jetta Soy muy cabulera Voy a mostrar Un mensaje acá De Ana Donde nos avisa Que antinarcóticos Se cambió Mañana Estaba previsto Para mañana Porque se hace El día antes De que el barco zarpe Antinarcóticos Del domingo El barco Zarpaba el lunes Bueno Acaba de llegar Un mensaje a Ana Diciendo Que antinarcóticos Se hace el lunes Ergo El barco Se posterga Para el martes El cruce Para más No es para ansiosos Hay que tomarlo Con calma Paz Y salimos A caminar Un poco Por la ciudad Amurallada De nuevo Porque si no vieron Ya estuvimos mostrando Un recorrido Por la ciudad Amurallada En dos episodios Anteriores Pero Nuestro hotel Está Está muy bien ubicado Está en una zona De muchísimos lugares Para comer En Getsemaní Y a dos cuadras De la ciudad Amurallada Así que Re cerquita Ideal para salir A caminar Segundo día Ya que estamos Sin la casita Hemos aprovechado A trabajar Con el aire acondicionado De la habitación Y bueno Salimos un rato A ver el sol Y caminar Un poquito por allá Bueno ¿Se acuerdan que hace un par de videos Les contamos Que este café Era súper popular Para venir a ver El atardecer Miren la cola Que hay para entrar Y si no Siempre está En plan Low cost Nosotros por ejemplo Nos paramos Ahí en la muralla A disfrutar Del atardecer Esto está Explotado De gente Así que si quieren venir acá Vengan con tiempo Porque antes te puedes Saltar a disfrutar Del atardecer Buen día Siete de la mañana Ya estamos listos Para aprovechar El desayuno Y bien comienza Ya nos vienen a buscar Para ir al puerto Miren que linda Miren que linda Esta parte Con todas las banderas Me encanta Estamos Como les decíamos Anteriormente Muy bien ubicados En una zona Lleno de bares Restaurantes Está muy lindo acá Todo este barrio Que es Getsemaní Estamos caminando Una cuadra Hacia una plaza Que se llama Plaza de la Trinidad Y ahí nos encontramos Con Juan Pablo Y Joaquín Que vamos a ir todos juntos Para el puerto No podría trabajar acá Así vestido Porque hace un minuto Que estoy así Y me estoy muriendo De calor Yo realmente no sé Cómo hacen a vivir Con este calor Así todos vestidos Trabajando Se acostumbra Se acostumbra Finalmente autorizaron El ingreso De los dos al puerto Así que estamos yendo Para hacer El control De alquiler Hola Jacuneta Te volvimos a ver Bueno y nos han dado O sea para todo Hay que pedir autorización Para mover el vehículo Desde ahí Acá A la sombra Así podemos sacar Todas las cosas De la sombra Para la inspección Ahora van a hacer Una inspección Del vehículo Adentro Posiblemente Nos hagan vaciar Algunas de las bauleras De afuera Y después vienen Los perros Para hacer el control De drogas Miren Así es como Dejan la llave Para evitar Que se vaya a cerrar La camioneta Con la llave Adentro Una de las cosas Que más nos gusta De este modelo De la jacuneta Que es la Silver Terra Es que ya está preparada Con esta puerta Que divide El acceso De la cabina A la casa Entonces nosotros Ahora Simplemente dejamos La llave De la camioneta Obviamente Que acá La cabina Está vacía Entonces No hay riesgo De que te roben nada Porque para pasar A la casa No es posible Para todos Los que quieran Hacer Un viaje Como este La verdad Que este modelo Además de tener La posibilidad De cruzar A nuestra casa Como lo hemos mostrado En varias oportunidades Por cuestiones de Seguridad Y cosas así Está muy bueno Pero Pensado para este cruce Está espectacular Dos días Decavo en la casa Y ya tenemos ¿Y cómo entró este? No sé Pero sacalo Por favor Te lo pido ¿Me sacaste? Ya tengo que ver el casco Y la heladera Está vacía Pero obviamente Que la tenemos Que dejar cerrada Para que no Se caiga nada Porque estos libros Se pueden caer Pero en dos días No saben ya El olor Que está empezando A agarrar Así que el plan Es volver a ver La jacuneta Hoy es lunes Yo creo que el viernes Deberíamos Volver a encontrar Con ella Así que esperemos Que esté todo bien Y que el calor Y la humedad No sean fatal Hemos vaciado Las bauleras Tenemos todo acá Estamos a la sombrita Esperamos Por suerte acá Está súper bien Sí Todo abierto Revisaron Absolutamente todo Veo que subió el perro Acá Yo tenía miedo Por los almohadones Cuando subiera el perro Nos revisaron Absolutamente todo Y Pero todo perfecto Todo listo Cerrado El motorhome Ahora vamos a poner Estas fajas Enfajada la jacuneta Ahora sí Ya nos despedimos Chao Chao 12 y cuarto Nos llevó unas 3 horas Aproximadamente Todo el trámite La requisa Digamos Todo el control Fue bastante rápido Unos 20 minutos Fue más del tiempo Que tuvimos que esperar A que estuviera Todo ok Pero bueno Ya sí Ahora ya está todo listo Acá ya no hay más Nada que hacer Solo resta que Despachen El motorhome Bueno Y con estos Idas y vueltas Que el barco se atrasó Se adelantó No sabíamos Si nos íbamos a ir hoy Si íbamos a llegar A sacar vuelo para hoy Al final No pudimos sacar vuelo para hoy Al final Nos tuvimos que quedar Un día más Y encima No conseguimos vuelo Para irnos hoy Así que Hay vuelo para el día Miércoles Por lo cual Vamos a estar Dos noches más Acá en Cartagena Pero no hay más Lugar en el hotel Porque obviamente Avisamos hoy Así que Nos vamos a mudar A otro Que creo que está Acá cerquita Así que Hicimos las mochilas Y estamos yendo para allá Buenas Adelante Nuestra Segunda casa Nuestra segunda casa La verdad Una más linda Que la otra Acá vamos a pasar Las siguientes Dos noches Y si todo sale bien Las últimas Dos noches En Colombia Ya sacamos vuelo No solo eso Sino que en América del Sur Porque ya Lo próximo Va a ser en América Central ¡Qué emoción! Así que Bueno Nos vamos a hospedar En el Hotel Moraguito Que es de la misma cadena Del Hotel Capellán Así que En la descripción Les vamos a dejar Los links Para que Quienes estén interesados En venir A conocer Cartagena Están muy bien ubicados Y súper amables Y súper amables Agradecidos Porque le cambiamos Los planes Tres veces ya Así que nada Se adaptaron A los cambios Del barco también Así que Muy agradecidos Miren Y desde acá Se ve El castillo De San Felipe De Barajas Con su bandera Flameando ahí Que es Un ícono Qué buena vista Que hay De acá De la ciudad Un día más En Cartagena Ya hemos perdido La cuenta De la cantidad De días Que llevamos En este lugar La última El último día Recién contábamos Dormimos 11 noches Acá en Cartagena Hacía mucho tiempo Que no dormíamos Tantas noches En una misma ciudad En un mismo lugar Pero Ha llegado el momento De despedirnos De Colombia Será el último Cafecito colombiano Veremos Nos queda Tal vez tomarnos uno En el aeropuerto Pero ya Estamos terminando Esta etapa De América del Sur Que ya lleva Más de 1200 días No sé 1300 Y bueno Para resumir Un poco Toda la situación El tema Barco Y el cruce Del tapón De Darién Ya nos confirmaron Ayer Que el barco Ya zarpó Así que Estamos ahí A la espera De novedades Y ya Ha llegado A Panamá O no Pero Nosotros tenemos vuelo Hoy Vamos a hacer un resumen De los costos Como le prometimos Nosotros hemos pagado El costo más grande Es el envío Del motorhome En barco Que depende De los metros cúbicos Del motorhome Lo miden Largo Ancho Y alto Y en base A su metro cúbico El presupuesto En nuestro caso Con nuestro motorhome Que tiene unos 38 metros cúbicos Más o menos Acá vamos a dejar las medidas Pagamos 2.700 dólares El envío Del motorhome 500 dólares Entre Gastos aduaneros Gastos de puerto Honorarios del despacho Y demás Que todo eso Lo pagamos acá En Cartagena En Panamá todavía No lo hemos pagado Pero nos han dicho Que son unos 400 dólares Para retirar el motorhome Desde el puerto de Panamá A eso hay que sumarle Los dos aéreos Hemos pagado muy barato Con una low cost 90 dólares Cada pasaje Así que Precios de aéreos Van a encontrar de allí Para arriba Dependiendo La tarifa Y la aerolínea Con la que vuelen Así que bueno Ese es el total De gastos Para cruzar De Colombia a Panamá Y eso hay que sumarle Que vas a estar Una semana Fuera de tu casita Entonces una semana De hotel Y de comida Ya sea Comprando y cocinando O saliendo a comer Pero es una semana Así que Yo creo que es El gasto De este viaje De Ushuaia a Alaska Así que para quienes Quieran hacer Esta travesía Es algo a analizar A tener en cuenta Porque sinceramente Es muchísimo dinero En nuestro caso Fue algo que supimos Desde el primer momento Y lo queríamos hacer Entonces bueno Hemos trabajado Para poder ir juntando Ese dinero Para afrontar este gasto Pero que no es menor Obviamente Y hemos pedido Varias cotizaciones Y el precio Es el mismo Porque el precio Más grande Es el del barco Y ese único Es un valor en dólares Por metro cúbico Así que bueno Y que va subiendo Mes a mes Así que bueno Esto es como para que tengan Un estimado De lo que puede llegar A costar Y nos vemos En Panamá Nos despedimos De América del Sur De América del Sur ¡Qué emoción! Gracias por habernos acompañado En este viaje De 10 países Por América del Sur Así que ya En el próximo episodio Va a comenzar Una nueva etapa Me pone La piel de gallina Pensar Todas las cosas Que hemos vivido Y todas las que se vienen Así que Se vienen Grandes aventuras Gracias por acompañarnos Nos vemos En un próximo video La vida Van sin prisa Libres como el aire Que respiran Hakuna Matata Día a día Dos seres sencillos Karo y Santi Actores de un cuento Tras un mante Persiguen su instinto Más profundo Hakuna Matata Por el mundo Los bienes que llevamos Son nuestros valores Cambiamos los lujos Por miles de colores Recogemos vivencias Cosichamos amigos Y el tesoro más preciado Es ser felices Felices en el camino Dos seres sencillos Karo y Santi Actores de un cuento Tras un mante Persiguen su instinto Más profundo Hakuna Matata Con el mundo